Más noticias porque hay máxima expectativa en Colombia. El Consejo Nacional Electoral Hugo sesiona hoy en pleno para decidir si vota la ponencia que propone pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por una presunta violación de topes de financiación del 2022. Así es Andrea, el presidente colombiano ha atacado al órgano electoral por su avance en la investigación, lo que ha sido catalogado como una estrategia para desvirtuar la investigación en su contra. La que iniciará será una semana clave en materia de decisiones. Puntualmente frente a la votación del pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte del Consejo Nacional Electoral. En la agenda del día los magistrados tienen en el segundo punto este trascendental tema y desde ya hay expectativa sobre cómo avance la sesión. Ayer el presidente Gustavo Petro una vez más se refirió al tema en atril y arropado por multitudes. Primero en San José del Guaviare. Hoy Maritza está diciendo que se le permite hacer la reunión del lunes del CNE en una guarnición militar. Yo soy el comandante de las fuerzas militares. Me toca decirle a las fuerzas militares que la cuiden. Pero qué miedo ante el pueblo entonces tiene para tomar la decisión ilegítima que quiere tomar. En el CNE, ya lo escribe la cabal, decir que pasé los topes con una serie de pruebas mentirosas, chambonas incluso. Y luego desde la Universidad Nacional durante la asamblea convocada por su partido, el pacto histórico. No es agachar la cabeza a la señora Maritza o al señor Prada, como se llama Prada, el sindicado de haberle comprado los testigos a Uribe para tratar de salvarlo de la cárcel. El sindicado dirigiendo la investigación contra el presidente de la República de Origen Popular. Los que ven bobos. La atención por las palabras del mandatario coinciden con la posibilidad de que la sesión del CNE pueda llevarse a cabo en una guarnición militar que aunque se puso sobre la mesa, la misma presidenta del CNE, Maritza Martínez, descartó a este noticiero.